Nació el 16 de marzo de 1977 en Alcobendas, Madrid, en una familia de artistas. Su hermana mayor es la actriz Penélope Cruz y su hermano, Eduardo Cruz, es un cantante. La danza es la gran pasión de Mónica desde su infancia y adolescencia. Se incorporó al Real Conservatorio de Danza, donde se convertirá en una bailarina emérita. Posteriormente se incorporó durante siete años a la compañía de Joaquín Cortés. Allí fue observada por un productor de la serie Un Paso Adelante de Antena 3 que la contratá y le ofrece su primer papel en la pantalla. Gracias al éxito de la serie se creó el grupo musical UPA Dance del que formó parte junto a Miguel, Ángel Muñoz, Pablo Puyol, Beatriz Luengo y Silvia Martí. Juntos llegaron a vender más de 700.000 discos, UPA Dance y UPA Dance Live, y reventaron los estadios de toda España con su gira. La serie Un Paso Adelante finalizó en 2005. Tras UPA la carrera de Mónica ha despegado internacionalmente. Ha realizado varias películas de éxito en Francia e Italia, como En busca de la tumba de Cristo. En 2007 rodó la película Caminando junto a Lolita Flores y Antonio Canales. En 2008 protagonizó Last Tower dirigida por el francés Pascal Cabet, junto al actor y rapero de MXI. También, Asterix y los Juegos Olímpicos junto a Gerard Depardieu. En 2009 actuó una película llamada Nueve meses en el papel de Inma junto a Enrique Arce, demostrando su talento como actriz. En 2011 se incorporó a la exitosa serie Águila Roja interpretando a una pirata cuyo marido, también pirata, es arrestado por el comisario, y conocida de Gonzalo de Montalvo. También trabaja como modelo y ha posado para la marca de ropa Mango. En 2016 se incorpora junto a David Bustamante y Rafael Amargo de jurado en el nuevo talent show Top Dance, de la cadena Antena 3.